La época actual, dominada por el auge de la revolución digital en todos los campos del acontecer social, es también una etapa de constantes cambios y profundas transformaciones en todos los órdenes de la realidad. Son tantos y tan variados los hallazgos asociados con la ciencia y la tecnología y se producen con tal rapidez que nos dejan perplejos, como si estuviéramos ante un vórtice de magia continua, de fantasía asombrosa e inagotable. Inmersos en esa prolongada dinámica de cambios en la que vamos y venimos llenos de admiración, entendemos no sólo que es posible sino que ya es real lo que apenas años atrás nos parecía pura ficción. El mundo material se torna cada vez más virtual e inteligente y desde las plataformas tecnológicas, redes sociales y medios masivos se desborda la información y los mensajes que acaparan nuestra atención y la concentran en la agenda temática de cada día. Pero también es evidente que, además de ese proceso indiscutible, asistimos al despliegue de las paradojas y altibajos de la globalización, del capitalismo y los mercados, aferrados a impulsar el consumo desmedido como única fórmula de éxito económico. Constatamos con frecuencia la agresión humana al planeta y al medio ambiente y el saqueo de los recursos naturales. Vemos el grotesco espectáculo de la política a todo nivel y nos refugiamos, impotentes, en el derroche emocional que nos brinda el entretenimiento masivo para neutralizar culpas y responsabilidades. En este contexto de grandes avances científicos y tecnológicos y enormes contradicciones sociales y políticas, la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aparece como un espacio propicio para el análisis y la comprensión de esta compleja realidad. La maestría, que inició labores en julio de 2009, es un programa de formación avanzada adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación. Mediante la formación de expertos calificados en el campo comunicación-educación, promueve el estudio de los temas y problemas predominantes en las sociedades contemporáneas. La comunicación aquí no solo tiene que verse como los medios, sino realmente como ese proceso de intersubjetividad que se genera en la experiencia que los sujetos realizan en la cotidianidad de las sociedades, sobre todo contemporáneas. Pero de igual forma, indicar allí los elementos que son constitutivos de esa comunicación, de esos procesos de experiencias intersubjetivas, que es precisamente la mediación del lenguaje a la hora de construir conocimiento, a la hora de construir vida social, a la hora de construir algo que es importante, que es la formación de sujetos autónomos en relación con el mundo cultural, simbólico, tecnológico. Para ello, ofrece cinco líneas de investigación que condensan en gran medida estas problemáticas y concentran la atención y el interés de la opinión pública y de los círculos académicos especializados. Estas líneas son Comunicación, ciencia y tecnología. Dedicada al impacto de la revolución digital y los frecuentes logros, hallazgos y aplicaciones de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y el internet de las cosas, tal como a diario suelen reportarnos las noticias. Se ocupa igualmente de la comunicación científica, los avances en materia de biotecnología y edición genética, mediante códigos, algoritmos, biónica y cibernética, gracias a la cual nos adentramos en el reino de los cyborg, lo transhumano y el hombre biónico. El panorama actual del desarrollo de la ciencia y la tecnología exigen una lectura crítica desde un campo como el de comunicación-educación. Esto implica pensar en cuestiones como la biotecnología y el desarrollo de asuntos como la robótica y todo lo que tiene que ver con un panorama nuevo en ciencias como la salud, en las cuales la comunicación juega un papel fundamental. Asimismo, en el campo educativo, el trabajo desde las ciencias básicas, desde el estudio de la vida y sus problematizaciones son importantes para un campo como este, en el que definitivamente aparecen los retos de un nuevo siglo, que para algunos ha sido denominado como el siglo de la biotecnología. Educación y medios interactivos Las tecnologías digitales obligan a la renovación de los medios masivos y traen consigo las nuevas plataformas de información que hacen factible la interacción en red y el surgimiento y consolidación de un nuevo paradigma de la comunicación social. Este panorama es objeto de reflexión de la línea, junto con la intensa mediación tecnológica de las actividades diarias que nos lleva a optar por las nuevas competencias mediáticas para aprender a movernos críticamente entre la masa informativa que nos asedia. La línea de educación y medios interactivos de la maestría en comunicación y educación tiene como propósito contribuir a la formación de investigadores en este campo a partir de la problematización de los medios interactivos en el actual entorno digital. Específicamente problematizamos los aspectos de orden técnico, pero asimismo los aspectos de orden simbólico y sociocultural. Por otro lado, nos interesa analizar la generación de narrativas, específicamente en la cultura digital, relacionadas con el hipertexto, la hipermedia, la multimedia y las narrativas transmedia. Comunicación, cultura política y educación. La globalización es el disímil escenario de las recientes crisis del capitalismo y la democracia occidentales, del auge del poder despótico, de los autoritarismos regionales y locales, huérfanos de ideologías e institucionalidades legitimadoras. De ahí la falta de confianza de las gentes en sus dirigentes e instituciones políticas y el hastío ante la corrupción reiterada y el uso creciente de la mentira arropada de verdad. La respuesta desde esta línea de investigación, fomentar la construcción de ciudadanías críticas para la participación activa y responsable en la vida pública. La línea de investigación en cultura política tiene como objeto de estudio el análisis de la relación entre los fenómenos relacionados con el poder, la organización del sistema político, el análisis crítico de los procesos ligados a las democracias contemporáneas y el papel de los medios masivos de comunicación y ahora con cierto carácter reciente, el papel de las redes sociales en el desarrollo de los procesos de opinión pública, de construcción de ciudadanías. Comunicación, literatura y educación. La confluencia de sentidos alrededor de la imagen impone otras formas de lectura y escritura, otras prácticas de significación que dinamizan la ambigua densidad de lo visual. Ante ello, la literatura en todas sus manifestaciones, ligada a los formatos tradicionales y las multitextualidades emergentes, instaura dominios alternativos para la significación y el saber. Esta línea se ocupa, en consecuencia, de interpretar las sensibilidades e imaginarios que no renuncian al valor estético de las narrativas cotidianas para inscribirlas en las bibliotecas virtuales de los siglos. Las teorías contemporáneas nos enseñan que la literatura es de alguna manera una perspectiva simbólica del acontecer histórico de las sociedades. En esa medida, la línea de literatura de la maestría apunta a hacer comprensible desde la perspectiva simbólica el mundo de la vida, el mundo histórico, el mundo de la cultura y la condición humana a nuestros estudiantes. Comunicación, cultura urbana y educación. Las ciudades contemporáneas constituyen nuestro hábitat, el ámbito de acceso a la naturaleza para proveernos los recursos vitales. Emergen así ciudades inteligentes del siglo XXI, en las que tenemos que reinventar el sentido de la convivencia y la felicidad, el valor del esfuerzo y la creatividad, la ductilidad de las tecnologías para el beneficio común. Esta línea de investigación busca entonces la apropiación de lo humano, que derive en crecimiento colectivo y consolidación de ciudadanías críticas para defender una gobernanza con sentido propio y solidario. La línea de cultura urbana nos invita a pensar la ciudad como un espacio de problematizaciones y de disfruta por el sentido. Un espacio de simbolización y de prácticas donde se va tejiendo las nociones de ciudadano y de ciudadanía. Un ciudadano que puede estar no solo en el orden de lo físico, sino también en los espacios digitales. Por eso hablamos de ciudadanías digitales. Es un espacio también para hablar de las luchas políticas, de los encuentros y los desencuentros que se convierten en oportunidades, en problematizaciones que se discuten en los espacios académicos de la maestría. Para cumplir a cabalidad con sus objetivos, la maestría cuenta con políticas de investigación, profundización, extensión y docencia. Son lineamientos que recorren transversalmente el currículo y determinan el conjunto de actividades del programa académico. La investigación es inherente al espíritu de la maestría y propende por la formación crítica de los estudiantes y la fundamentación adecuada de los proyectos institucionales y los trabajos de grado. Para ello dispone del apoyo de los grupos de investigación adscritos al programa. Para la maestría el proceso investigativo es muy importante puesto que es a través de él que nuestros estudiantes que provienen de distintas áreas del saber generan conocimiento y generan formas de entender su entorno. La maestría hace parte de la Red Internacional Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, o VITEL. Titulariza el Capítulo Colombia y participa anualmente del Proyecto Internacional de Investigación de la Ficción Televisiva. También es miembro de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía, Alphamed, y de la Red de Comunicación Popular. De igual modo, publica la revista Comunicarred, especializada en los temas del campo comunicación-educación. La profundización es otra modalidad de formación que ofrece el programa y se inclina por la consolidación y actualización de conocimientos sobre procesos o productos preexistentes de una determinada área del saber en este campo y que abarca el diseño de herramientas digitales, la producción mediática y la creación artística. Con la extensión o proyección social, el programa estrecha vínculos con las comunidades sociales y profesionales con las que interactúa para apoyar la intervención y realización de iniciativas que beneficien al conjunto de la sociedad. La docencia de calidad en la maestría busca garantizar el mejor desempeño de los profesores en el ejercicio de su saber teórico práctico con los estudiantes, garantizando el intercambio dinámico y productivo y el reconocimiento mutuo y solidario en torno a los objetivos del programa. Esto se complementa con los procesos de movilidad nacional e internacional, las publicaciones y la formación continua del profesorado. Finalmente, otro factor relevante y decisivo para la maestría lo representa su comunidad universitaria, integrada por docentes, estudiantes, administrativos y egresados, en un ambiente de calidez humana y franca solidaridad. Este ambiente fraterno y lleno de expectativas y búsquedas en el terreno científico, investigativo, pedagógico y cultural al que ingresan anualmente los aspirantes admitidos y del que egresan con honda satisfacción y reconocimiento hacia el alma mater y la maestría, condensa nítidamente la razón de ser de este programa académico. Con estos presupuestos y referentes, la maestría en comunicación-educación enfrenta con optimismo el cumplimiento de sus metas durante las próximas décadas en aras de construir las ciudadanías críticas y creativas que exigen las problemáticas propias de tiempos como los actuales. ¡Gracias!